científicos alertan que un problema importante que el mundo estaría enfrentando sería los síntomas persistentes de kobe 19 cuál es hoy en día los síntomas más comunes que estarían presentando los pacientes al superar kobe 19 ante el riesgo de nuevas zonas de contagio que dicen los expertos en relación a los síntomas persistentes que es el co y prolongado y que podríamos hacer para disminuir sus efectos que dicen los expertos en relación a ello en una reciente publicación de este 5 de junio 2023 un grupo de expertos daría a conocer la lista de los principales síntomas persistentes que las personas estarían cursando en relación al co y prolongado en este vídeo vamos a compartir los hallazgos de esta publicación y sobre todo vamos a brindar recomendaciones que nosotros debemos tomar en cuenta el día de hoy hablaremos sobre científicos revelan cuáles son los síntomas más frecuentes asociados a kobe 19 prolongado un punto importante que nosotros debemos tomar en cuenta es que la pandemia porque 19 no ha terminado si bien es cierto se ha levantado la emergencia sanitaria internacional por parte del hoy mes el pasado 5 de mayo 2023 la pandemia seguiría avanzando y el riesgo de nuevas olas de contagio estaría latente sin embargo otro problema paralelo sería las secuelas y la presencia de síntomas persistentes que dejaría la infección ante ello un grupo de científicos daría a conocer cuáles son los síntomas más frecuentes para junio 2023 sobre kobe 19 prolongado o el síndrome post kobe en una reciente publicación de este 5 de junio 2023 un grupo de expertos revelaría cuáles son los síntomas más comunes de kobe prolongado es importante mencionar que los efectos que podría dejar el virus el sarco 2 no terminan con la infección y podría dejar secuelas que nosotros debemos considerar millones de personas que han tenido kobe 19 estarían sufriendo de una serie de síntomas debilitantes que pueden persistir durante semanas o incluso meses después de que se desvanezca la infección inicial por el coronavirus este fenómeno sería conocido como el kobe prolongado y ha desconcertado a los expertos desde el comienzo de la pandemia y aunque la investigación estaría comenzando a encontrar algunas respuestas es muy importante mencionar que realmente no se ha descifrado cuál es el verdadero efecto que estaría causando el kobe prolongado es importante mencionar que se habría dado una lista de síntomas de kobe prolongado que se habría reportado por el centro para el control y prevención de enfermedades cdc en eeuu estos síntomas serían importantes a conocer dado que serían los más frecuentes que los pacientes estarían reportando una investigación nada este 25 de mayo 2023 en la revista llama se había identificado 12 síntomas que habían marcado una mayor diferencia entre personas con y sin kobe prolongado dentro de los síntomas tendríamos nosotros malestar después de hacer esfuerzo físico o empeoramiento de los síntomas después del esfuerzo físico o mental fatiga confusión mental mareos síntomas gastro intestinales palpitaciones falta de deseo o problemas en el rendimiento sexual pérdida del olfato o el gusto set 2 crónica dolor de pecho y movimientos anormales es muy importante que los expertos indicarían que la fatiga es la queja más común que se estaría viendo entre los pacientes con kobe disney prolongado o síndrome post kobe y eso a menudo se estaría combinando con algunos problemas de respiración ya sea tos o dificultad respiratoria hay casi la misma cantidad de pacientes que llegan con problemas neurológicos como dolores de cabeza hormigueo o entumecimiento en brazos y piernas igualmente el zumbido de oídos y cambios en la visión serían los síntomas que habrían reportado los expertos en relación al kobe prolongado o al síndrome post kobe datos importantes que nosotros debemos tomar en cuenta según la investigación se estaría revelando que lamentablemente muchas personas estarían padeciendo de la persistencia de síntomas de kobe 19 a lo cual se estaría conociendo como kobe prolongado o síndrome post kobe los investigadores estaría revelando que la fatiga sería la principal molestia que refieren los pacientes que superan kobe 19 y que lamentablemente podría estar asociado a otra sintomatología en donde la sintomatología respiratoria como la tos o incluso la dificultad para respirar serían hoy en día síntomas asociados al kobe prolongado las investigaciones todavía no habrían revelado cuál es el mecanismo exacto que estaría asociado a ello sin embargo la respuesta inmunitaria tendría mucho que ver en ello dado que estas molestias estarían dadas por una alteración en la regulación de la respuesta inmunitaria que podría condicionar los efectos que hoy en día persisten en los pacientes con kobe prolongado una situación importante que nosotros debemos tomar en cuenta ante el riesgo de nuevas olas de contagio la presencia de un kobe prolongado o síndrome post kobe seguiría presente no bajemos la guardia tomemos en cuenta esta información bueno el día de hoy hemos querido compartir una reciente publicación de este 5 de junio 2023 en donde un grupo de expertos revelaría cuáles serían los síntomas más comunes en kobe prolongado frente al avance y riesgo de nuevas olas de contagio una publicación de este 5 de junio se había revelado que los pacientes que superan kobe 19 podrían persistir con síntomas a lo que se conoce como kobe prolongado o síndrome post kobe en una reciente publicación de este 25 de mayo 2003 en la revista llama se ha identificado cuáles son los 12 síntomas más frecuentes en kobe prolongado que había reportado sí y sí en eeuu dentro de los síntomas tendríamos al malestar después del esfuerzo físico o mental a la fatiga confusión mental mareos síntomas gastrointestinales palpitaciones la falta del deseo o problemas en el rendimiento sexual pérdida de olfato pérdida de gusto la sed 2 crónica dolor de pecho y movimientos anormales según los expertos la fatiga sería la queja más común que se estaría viendo en los pacientes con kobe fina de prolongado y a menudo se estaría combinando con síntomas respiratorios tales como la tos o la dificultad respiratoria ante el riesgo de nuevas zonas de contagio por el avance de las nuevas variantes del coronavirus es muy importante tomar en cuenta esta información no bajemos la guardia tomemos en cuenta la información bueno quien nos saluda es el doctor luis antonio pacora camargo los invito a acompañarme de manera diaria a los diferentes vídeos que vamos a estar compartiendo igualmente los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales hemos creado un canal de entrega a través de la cuenta de él y un abajo de luis pacora para que usted pueda acceder a información en relación a medicina si usted desea ser miembro del canal en la parte inferior hay un botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrece la membresía se hemos escrito dos libros el primer libro cáncer el enemigo oculto y el segundo kobe 19 la pandemia por coronavirus dos libros que están disponibles a través de amazon y a través de plataformas virtuales si usted desea que valemos su caso o desea tener una consulta hemos generado las vídeo consultas a través del número más 51 996 831 867 para poder agendar una cita y poder valor su caso no bajemos la guardia y sobre todo estemos atentos a esta información nos veremos en un próximo vídeo saludos saludos